Con el objetivo de proporcionar conocimientos y experiencias en el ámbito legal del deporte, dirigido a profesionales y entusiastas interesados en profundizar su comprensión sobre este aspecto fundamental en el ámbito deportivo, la CDAG lanzó la convocatoria para participar en el curso Introducción al Derecho Deportivo. Para conocer más detalles sobre requisitos y el proceso de inscripción, ingrese al enlace que aparece en pantalla. Aproveche esta convocatoria para ampliar sus conocimientos y contribuir al desarrollo del deporte en Guatemala.